hábitos que me han cambiado la vida todo lo que tengo que hacer en ese día romántica de citas siempre he sido súper mega hiper tímida cuanto antes mejor de normal sobrepeso obeso y yo estaba ahí. Hola mis chicas y chicos como están espero que estén súper súper bien bienvenidos y bienvenidas aquí a un nuevo vídeo con tu coreana favorita hoy no me encuentro en mi casa estoy aquí en otro lugar porque necesitaba refrescar la mente relajarme un poquito así que prendí la cámara porque quería aprovechar este tiempo aquí en este lugar en platicar un poquito con ustedes últimamente veo muchos contenidos de este tipo y también es algo que he querido tocar muchísimo en este canal porque no importa la edad ni el género a todos nos pasa el self care el cuidado personal últimamente que muchas personas tienen más interés sobre estos temas obviamente yo también así que hoy quiero compartirles hábitos que me han cambiado la vida siento que me ha ayudado muchísimo no digo que mi vida es perfecta de nadie lo es pero siento que a comparación de hace unos años si estoy llevando mucho mejor mi vida o sea me estoy organizando mejor me siento con más energía con más motivación bueno no más rodeo porque me he dado cuenta que yo siempre les digo a ustedes que no más rodeo no más rodeo que ya no voy a hablar más y sigo hablando pero bueno de verdad no más rodeos y vamos a empezar con los siete hábitos que me han cambiado la vida lo primero es despertar temprano o bueno levantar temprano lo sigo haciendo desde high school desde la secundaria obviamente como tenía que ir a la escuela tenía que despertarme súper temprano porque recuerdo que yo para la secundaria ya estaba en perú y mi escuela no estaba muy lejos de mi casa pero había demasiado tráfico en las mañanas entonces aunque era en realidad una distancia de 10 minutos nada más me tardaba como más de media hora en llegar a mi escuela entonces tenía que despertarme muy temprano para lavar me peinar me ya saben que yo me demoro en peinar me cambiarme desayunar porque yo siempre desayuno entonces para hacer todo eso necesitaba despertarme al menos unas dos horas antes con tiempo y eso se me hizo costumbre que des terminando la escuela igual me seguía despertando súper temprano o sea yo ya no necesita no tenían necesidad de despertarme temprano y me levantaba a las seis de la mañana bueno ahora obviamente no me despierto tan temprano porque tampoco no es que tenga necesidad pero generalmente siempre trato y cumplo despertarme entre las siete y media ocho de la mañana y siento que al principio obviamente no es tan fácil si eres una persona que le gusta dormir que se desperta tarde al comienzo te va a costar pero una vez que te acostumbras ya no es tan difícil además lo que me gusta mucho de este hábito es que siento que el día está más largo que tengo más tiempo para hacer otras cosas siento que me da más tiempo para organizarme para tener un mejor día el siguiente tip y hábito es tomar desayuno bueno yo desde pequeña siempre he desayunado siempre ha sido team desayuno que no puede salir de casa sin desayunar porque se muere de hambre esa soy yo como eso ya se me hizo costumbre hasta el día de hoy sigo pero siento que es un muy buen hábito obviamente dependiendo de personas habrán personas que tal vez no se sienten bien para desayunar o se sienten pesados o no no tienen como mucho apetito en las mañanas que raro porque yo desde la mañana tengo hambre pero está comprobado científicamente que el desayuno es muy bueno especialmente para el cerebro porque es como una fuente que te despierta que te da ese chip de que ya es hora de despertarte y aparte también estás nutriendo a tu cuerpo que no ha comido durante toda la noche no hay algunos pocos días que no tomo desayuno o que no puedo tomar desayuno porque a veces tengo cosas importantes en la mañana y salgo corriendo o tengo alguna reunión y no me da tiempo para desayunar esos días estoy muerta estoy como que sin energía en todo el día y si siento que hace mucha diferencia el desayuno no necesariamente tienen que comer algo muy cargado muy pesado generalmente me gusta desayunar cosas ligeras como yogur ya saben que me encanta el yogur griego avena avena con frutas con miel y el tercer hábito es el journaling escribir diario agenda yo soy de esas personas clásicas que les gusta anotar todo en papel en físico más que el celular obviamente también uso el celular para anotar mis cosas importantes del calendario todo pero siento que no sé es diferente siento que en ese momento que estoy escribiendo como que no pienso en nada más y es una forma de desestresarme de sacar todos mis sentimientos mis pensamientos también yo tengo un diario y tengo una agenda lo cual son diferentes en mi agenda anoto todo lo que tengo que hacer en ese día en esa semana en ese mes entonces de esa forma me organizo mejor puedo ver mis trabajos pendientes citas planes con amigos entonces así no me olvido no me pierdo y también tengo un diario que escribo básicamente lo que me ha pasado antes cuando tenía más tiempo lo hacía casi todos los días anotaba lo que me ha pasado en ese día o lo que pienso lo como me siento todo eso pero siéndoles muy sincera últimamente no estoy siendo muy constante porque en verdad si te quita tiempo pero cuando me da tiempo cuando estoy libre si trato de no perderme de verdad si ustedes no han intentado escribir se los recomiendo mil por ciento porque ayudan muchísimo a la salud mental de verdad el simple hecho de escribir tus sentimientos lo que tú piensas lo que te ha pasado de alguna forma escribiendo lo estás liberando lo estás soltando que no lo han intentado prevén el siguiente tipo hábito que ya sé que me van a odiar es hacer ejercicio es que no puede faltar este tipo es algo sumamente importante ya saben que el ejercicio ayuda en muchísimas formas nos ayuda a aliviar el estrés el cansancio muchos piensan que si empiezan a hacer ejercicio se van a sentir más cansados pero no por ejemplo yo como soy súper constante con mis rutinas mis ejercicios cuando hay días seguidos que no puedo hacer ejercicio o que me salto si me siento como con menos energía así sea unos 15 20 minutos al día no necesitan hacer mucho ejercicio desde el inicio empiecen con cosas simples no sé tal vez empiezan a con un vídeo de 10 minutos ya saben en mi canal también encuentran varios vídeos de rutinas o yoga estiramiento cosas así simples para empezar les va a hacer un gran cambio el siguiente hábito que me ha ayudado muchísimo es salir con diferentes personas no me refiero solo de la manera romántica de citas me refiero simplemente salir conocer a diferentes personas pueden ser hacer nuevos amigos ir a una reunión a un evento siento que esas cosas me ha ayudado muchísimo primero para salir de mi zona de confort porque aunque no me crean y me vean aquí así toda habladora obviamente con las personas cercanas con mi familia así siempre he sido así bien juguetona me gusta mucho hacer bromas pero con personas desconocidas o que al menos siento que no tengo como mucha confianza siempre he sido súper mega hiper tímida que recuerdo que cuando estaba en la escuela primaria teníamos una clase de arte estábamos pintando algo y todos compartían los colores de una misma mesa recuerdo que los colores estaban un poquito lejos de mí y tenía que pedirle a otros a los chicos que estaban al frente que me los pasen y yo era tan tímida que me daba pena pedirles entonces recuerdo que me quedé toda esa hora sin pintar nada y también una de las cosas que más he escuchado en mi etapa escolar es que callada eres o que bajita tu voz hablas muy bajito que comentarios así pero véanme ahora todo se puede cambiar todo se puede mejorar yo siento que lo que me ha ayudado mucho a mí en lo personal es conocer así a diferentes personas obviamente de diferentes edades diferentes países diferentes culturas en mi caso como yo he estado en dos culturas muy diferentes he estado primero en corea que generalmente son más serios no se te acercan mucho desde el inicio yo estaba así con mi barrera también así como bien calladita bien seria y llegué a perú y era como todo al revés todos se me acercaban me conversaban eran como súper amigables y al comienzo eso me chocó un poquito y me sentía como sin saber qué hacer cómo reaccionar cómo actuar yo puedo ser amiga de cualquier persona entonces eso les recomiendo que no se cierren no pongan su barrera su pared y sean abiertos en conocer a nuevas personas el siguiente hábito que me ha cambiado la vida es el skin care creo que en uno de mis primeros vídeos de youtube que la verdad no me gustaría que lo busquen porque me da pena ver mis primeros vídeos pero creo que en alguno de esos vídeos les comenté que yo no me cuidaba nada 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 la cara de pequeña y era tan floja y tan rebelde que mi mamá siempre me decía que me lave la cara que me eche protector solar que me eche cremita y yo como que me entraba por aquí y se me salía por allá entonces yo no era nada del mundo del skin care pero desde secundaria fue que abrí mis ojos y me comenzó a interesar mucho más ese mundo del skin care y del cuidado personal en general ahora mucho más pero desde ahí empezó comencé a investigar los pasos del skin care productos que me ayudan cuál es mi tipo de piel qué productos debo usar que no debo de hacer así siento que ahora tengo muchísimo más conocimiento sobre el skin care me ha ayudado muchísimo en hablando del aspecto físico a mejorar mi piel porque de verdad como antes no me cuidaba en el verano mi piel estaba quemada porque no me echaba protector solar en otoño e invierno mi piel paraba súper seca pero ahora sí orgullosamente puedo decir que mi piel obviamente no es perfecta pero sí tengo buena piel eso así que cuanto antes mejor empiecen con su skin care a ver les voy a chequear cuéntenme si es que ustedes ya tienen una rutina déjenme aquí en los comentarios si es que no me urge hacerles más vídeos de skin care el último hábito comer más saludable de verdad siento que esto es algo que le ha dado como un giro en mi estilo de vida porque hasta los 16 17 años comía mucha chatarra comida instantánea obviamente que no es bueno para la salud y por eso estuve en sobrepeso aquí en corea si era considerado sobrepeso en mi examen médico salía y el rango de normal sobrepeso obeso y yo estaba ahí ahí en la línea roja en sobrepeso de verdad no es mentira entonces siento que cambiando mi hábito de comer me ha ayudado no sólo a bajar de peso sino en general mi salud por ejemplo antes me enfermaba más fácil más seguido hasta he tenido neumonía o me enfermaba del estómago por comer mucho y en ese entonces cuando yo comía todavía muy mal pensaba que comer saludable era feo no tenía idea no tenía noción y por eso también he cometido el error de hacer muchas dietas estrictas y reales que no vas a poder durar de comer una semana sólo fruta comer sólo manzana camote y pechuga de pollo comer sólo una comida al día o sea he probado de todo que no me ha funcionado y que no es nada saludable para nada porque no tenía idea no tenía noción pero una vez que comencé a investigar más aprender empezar a prepararme mis comidas y ahí descubrí que en verdad el mundo de la comida saludable es gigante o sea hay muchas recetas que tú puedes adaptar a tu manera que tú puedes probar eso es algo que se los recomiendo muchísimo muchísimo que me ha ayudado a cambiar no sólo físicamente sino también internamente y bueno chicos esos fueron los siete hábitos siete cosas que me han cambiado la vida obviamente no son cambios drásticos como así magia que te cambia de un día para otro a otra persona pero son pequeños hábitos en verdad que puedes ir cambiando incorporando en tu día a día créanme con el tiempo van a notar una gran diferencia en ustedes mismos en sus vidas espero que les haya ayudado este vídeo que les haya gustado los quiero un montón cuídense mucho y nos vemos en mis próximos vídeos con mejores contenidos crom adiós y 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